Música Señores, bienvenidos a Luica TV Oficial Aquí tenemos a un nuevo talento, se llama Papito HD de Guaricano City Bienvenido, Papito HD, ¿qué es lo que? Todo bien, Luica Cuéntanos, Papito, ¿qué tiempo ya tú tienes ya brigando con música? Yo tengo aproximadamente como tres años, más o menos ¿Tres años? ¿Y qué te inspiró a ti meterte en este ambiente musical? Hola, mujeres ¿Hola? Claro, las mujeres Porque yo siempre he querido grabar música para las mujeres Porque las canciones que yo dedicaba no iban a acorde con lo que, o sea, con, ¿cómo te digo? No iban a acorde como yo quería que iban Además llevaban parte de la música que yo quería Ok, entonces se podría decir que la línea tuya, por eso te iba a preguntar Porque la línea tuya va como un poquito de reggaeton, cosa romantiqueo, ya veo porque es la razón de que tú le cantas a las mujeres Claro Y ahora bien, tengo una curiosidad que hay muchas personas que dicen, wow, un chamaquito tan joven y escribiendo tan bien ¿Quién te enseñó a componer canciones? Gracias a Dios, gracias a Dios, yo aprendí de mí mismo, escuchando los reggaeton de Daddy Yankee y de esa gente ¿Se podían decir que ellos fueron influencia tuya? Claro Ok, ¿y a qué edad escribiste tu primera canción? Mi primera canción yo la escribí como, más, como a los 15 años, por ahí ¿Y qué edad tú tienes? 20 Ah, pero nada, pero tenía, tenía paréntesis, 20 años Hablamos de por qué el nombre Papito HD Oh, porque el de cual las muchachas me decían papi, las menores empezaban a decir papi Y yo me cogí con eso, hasta que me decían papito y yo me puse papito en Facebook, me puse papito HD Y después cuando grabé mi primera canción, dije papito HD y se quedó con ese nombre Ahí la gente empezó a nombrarme papito y me quedé con ese Ok, ¿y cómo ha sido la conexión con el público, o sea, con tu música, con tu proyecto? Ha sido buena, gracias a Dios, Dios me está bendiciendo y todo el mundo me está apoyando Lo que yo me imaginé, ya tengo mil suscriptores en mi canal de YouTube donde yo me imaginé eso Y vamos por más, gracias a Dios, y gracias a ustedes mi público que me han apoyado Que bien hermano, que bien, de verdad que sí, te, te felicitamos Gracias Por eso Y, eh, eh, dime algo, tú sabes que en el sector donde tú resides, que es Guaricano Que también donde yo vivo, eh, tú sabes que hay una polémica muy fuerte con los nuevos talentos Sí Entonces, me gustaría saber tu opinión de, de, ¿qué tú crees del público de Guaricano? ¿Apoya nuevos talentos, sí o no? La, yo creo que no apoyan bastante como uno lo necesita, pero uno trabaja fuerte, gracias a Dios, y uno no se detiene Ok Y tu familia, háblame de tu familia No, ellos, gracias a Dios, me apoyan, a los primeros mis hermanos mayores no me apoyaban Porque mi primera canción, no te lo voy a negar, era El Cucharón Que esa canción fue, mi primera canción, que era yo con el primo medio que estaban inventando en mi casa Teníamos hambre, mi mamá estaba cocinando, y nosotros no dio pa' eso Y empezamos a mandar odios pa' Guacet, la gente se corrían con eso Y es El Cucharón Ok, sí, pero yo digo al respecto, o sea, a tu familia, que te está apoyando O si no, hubiera mucha gente que, que se negaron, hablan de tu mamá, de tu papá No, gracias a Dios, todito me han apoyado, además el único que no me apoyaba era mi hermano, después de eso Después mi papá me apoyaba, mi mamá todo el tiempo aportó a mí, todito apuestan a mí Qué bueno Sí Y tus amigos, más cercanos Sí, ellos apuestan a mí, todito No he tenido problemas con eso, ellos siempre me han dado la mano Ninguno han, han puesto mala, como te digo Mala, o sea, malos gestos, mala, mala cosa, sí Ok, y en otro ámbito, háblanos también de, de este video que sacaste, un video, un video nuevo Sí Que se llama, llamada, una llamada con Cupido Una entrevista con Cupido Una entrevista con Cupido De verdad que sí, que el video, o sea, para, para, para el recurso que tú tal vez no tienes, está muy bien Sí De verdad que sí, háblanos un poquito de ese video, y de la canción también Ese video, gracias a Dios, ha sido un éxito Yo fui donde mi productor, le expliqué mi situación económica, que no tenía mucho dinero, muchos recursos que no tengo Y él me brindó todo su apoyo, gracias a Dios Y gracias a Dios que el público que lo está consumiendo, me han apoyado bastante, gracias a Dios Qué bueno Sí Qué bueno Y esa teoría de una llamada Una entrevista Una entrevista con Cupido ¿Cómo te salió esa idea? Oh, yo tenía una novia, ¿verdad? Sí Ella terminó conmigo, ella me votó Y ella me votó, pero yo no sé por qué, porque ella me votó, pero no había ningún motivo por qué ella me votó Y entonces yo me puse a pensar, y estaba aquella, y entonces me dio para eso, para Cupido Y me puse a escribir ahí, y me devolví el de escribiendo Ok, qué bien Tú tienes mucha creatividad, de verdad que sí Gracias a Dios Entonces, el género reggaetón y R&B te cae bien Claro ¿Por qué no hiciste dembow? No, porque en verdad el dembow no es mi línea, pero si yo tengo que hacer un dembow algún día, yo lo hago Pero lo que no me gusta el dembow, no me llama Lo que me llama es la música romántica, como te digo, yo le canto a las mujeres Y a mi público que me apoya Tal vez por eso que tú tienes tantos seguidores Tal vez por eso, yo creo que por eso Ok, está bien Papito, me gustaría saber, qué piensas tú de que hay muchas personas que no están apoyando el talento local O sea, no solamente en los barrios, sino en el país Sí O sea, qué tú piensas sobre eso Yo en verdad, yo no sé, en verdad Porque esa gente no apoyan a uno, tal vez porque uno no tiene recursos Y creen como que tú nunca vas a llegar Donde tú puedes, donde los que están arriba ahora, ellos también fueron nuevos talentos Y hay muchos que ahora me meto, ellos me meto que están arriba, no quieren apoyar al nuevo talento Así es No sé a qué se viene eso Así es ¿Y cómo tú te visualizas si tú llegas a la fama? Yo, yo apoyaría a todos los que ellos puedan ayudar O sea, a los que yo veo que tienen talento Y que están puestos en su música Eso no te digo porque Si hay mucha gente, hay muchos artistas aquí en Huaricano Y en todos los sectores Que nada más quieren escribir, no quieren estudiar, no quieren hacer más nada Que nada más quieren que van a vivir de la música No se pueden encontrar otras cosas también, aparte de eso ¿Tú estás trabajando? Claro Ok Sí, porque hay personas que entienden que Que la música puede ser un hobby Y no es un hobby, ya es un negocio Claro Un negocio mundial Y papito, en tu escuela tú estás estudiando Claro, yo estudié en segundo bachiller Ok Háblanos de cómo ha sido la popularidad allá en el colegio Yo digo que bien, gracias a Dios Yo estudio los sábados Los sábados Y dan un buen trabajo Y esos profesores también te dan una buena clase No, no, pero a nivel de las mujeres, dime, explícame Como tú le cantas a las mujeres, me gustaría saber cómo te tratan ellas a ti No, bastante bien, gracias a Dios me tratan bien Actualmente tiene novia Claro Ya, qué bien O sea, ahora me gustaría saber Con qué artista de aquí de Huaricano te gustaría cantar O que lleva la misma línea que tú Que lleva la misma línea que yo Aquí en Huaricano En verdad, no sé No No tiene conocimiento No Ok Y si alguien te ofrece a grabar un tema contigo Se graba, si es bueno Pero tiene que ser en tu línea o en la línea de él Tiene que ser en mi línea, mayormente En mi línea porque ya me encanta Me gusta el reggaetón Eso es lo que él me gusta hacer Música romántica Ya Sí Ahora bien, papito HD Ya Hablamos un poquito de tu familia Un poquito de tu trayectoria ¿Cuál fue tu primera canción que te escribiste? Mi primera canción fue El Cucharón El Cucharón El Cucharón Que ahora me admito No te las redes sociales Porque hubo un problema Con el que grabé el tema Hubo un problema Que fuimos a la televisión Nos insultaron Y de todo Se burlan de nosotros Del Cucharón Porque eso era un tripeo Pero a la gente le gustaba Lo del barrio Pero con el programa Que se burlan de nosotros Y entonces El muchacho como que Habló con su productor Y el productor como que quería Tumbarme el canal de YouTube ¿Cómo? Sí Y yo agarré ¿Y qué medio fue ese Que se burlaron de ustedes? O sea, ¿qué programa fue ese? Más Roberto Ok Doctor Nastra Y Robert Tico ¿En serio? Sí Ellos se burlan de nosotros Guau Guau ¿Y qué O sea ¿Y qué te dio esa experiencia Después que saliste ya de ese canal? ¿Cómo saliste? Yo me sentí mal En verdad Yo me sentí mal Pero yo nunca pensé en Déjame música Porque cuando llegué a mi casa Y una vez Todos los fanáticos míos Los que me apoyaban Me tiraron Y no les para eso Que eso no es nada Que a esa gente Le gusta burlarse de los nuevos talentos Eso es para ellos Subir views Y eso ¿Y qué recomendación Tú le das a esas personas Que están En esos programas de televisión Como tú dices Que se burlan de los nuevos talentos ¿Qué recomendación Tú le das a ellos? Yo les recomiendo a ellos Que apoyen a los nuevos talentos Que no deberían de tratarlo así Porque al igual Como esa gente Están arriba Así uno también Trata de subir Y que no No deben de tratarlo así Porque O sea Lo tratan como animales Porque como quien dice A ellos Como que somos basura Los nuevos talentos ¿Basura? Sí Eso es lo que yo creo Está fuerte esa palabrita Claro Sí Sí Porque el que no tiene poder Ahora me meto a nadie Sí En cierto sentido Es así Es así Entonces ¿Qué artista De la nueva También La nueva generación tuya Tú apoyarías O tiene Una buena relación ¿Con qué artista Aquí de Guaricano? Bueno yo ¿O fuera de aquí también? En Guaricano Yo tengo buena relación Con el menor gustoso Ok Sí Con el menor gustoso Bien Menos gustoso Que estás haciendo también Una buena carrera Claro En su música urbana En su música urbana Haciendo dembow Y ¿Qué artista Te llama la atención? O sea De que tú siempre lo escuchas Que te gusta Como escribes Noriel Brian Mayer Ozuna Bad Bunny Secreto De aquí Químico Guagua no me vacila El lápiz El lápiz El lápiz El lápiz Tiene buena música Y Y es inteligente Entonces Son música Son estudiadas Ok Sí Ahora Ya con respecto A lo que es El plano más personal Ahora Un poquito más personal Contigo ¿Cómo tú has tenido ¿Cómo tú has tenido la relación Familiar y laboral? Porque vi que tú trabajas con tu hermano Sí En un colmado Ajá Háblame De esa relación No Súper bien Gracias a Dios Nos llevamos muy bien Yo y hermano mío Trabajamos Siempre la paramos en Chercha Sí Se puede decir Que en un tiempo Él no te apoyó Pero ahora tú estás dándole la mano Sí Y ahora él me apoya Y le gustan mis canciones Me las suenan en el colmado Me las pone pilas Ahora le gusta mi música Porque lo que no le gusta Ver esa canción Del cucharón Sí Él siempre me peleaba Hasta que un día Yo me puse Y empecé a escribirle Un tema a él Y cuando él vio que yo Le canté ese beso Él me dijo Mira no me cante eso Y se quilló conmigo Me decía Que tú tienes que escribir Pero no me la tiras a mí Quizá Quizá fue por la Persistencia que tuviste Tal vez por eso Claro Fue por ese movimiento Ok Bueno ¿Qué recomendación Ya tú le das Para finalizar A los nuevos talentos Como tú? Oh Yo le digo Que sigan su carrera adelante Que nunca se rindan Porque van a pasar Por muchas Como lo estamos pasando Van a pasar por muchas Van a trompezar Y cuando se trompece Levántate Y sigue adelante Que tú no sabes Donde está tu suerte Bueno Dan a tus redes sociales Para que la gente te siga También un número de contacto Y ver si Si llegan a alguna fiesta O algunos eventos En Instagram Me pueden buscar Como Papito HD En mi canal de YouTube Papito HD Y en Facebook También Papito HD Y mi número de teléfono ¿Tu número personal es? Mi número personal Dale 809-804-9487 Repítelo 809-804-9487 Ok Señores Esta fue la entrevista Con Papito HD Esto fue Luica TV Oficial Ana Luica TV UUsers Gracias.